El grano lo persigue hasta el norte y el 20 de febrero de 1813 obtiene el triunfo de Salta. ¿Lo reventó? Lo reventó. 500 realistas muertos. Ah, lo reventó. Claro. Por las victorias de Salta y Tucumán, el grano recibe un premio de 40.000 pesos solo de la Asamblea del año 13, pero pide que esos fondos se destinen a la construcción de cuatro escuelas en diferentes partes del país. Qué bueno, lo importante es que habrán sido esas cuatro escuelas en esa época. Sí, lástima que el Estado tardó un poquito, ¿no?, en hacer esas escuelas. El dinero donado se perdió durante décadas dentro de un lugar oscuro y tenebroso, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La Escuela de Santiago del Estero se hizo en 1822, pero no con plata de Belgrano. La plata la puso la provincia. Igual cuatro años después, la Escuela de Santiago se robó. Recién 137 años después, Perón y Evita pusieron la piedra fundamental de la Escuela de Tarija, pero tardaron un poco en terminarla, 37 años. La Escuela de Tucumán se construyó recién durante el menemismo y se caracterizó por la misteriosa desaparición de 300.000 pesos. La Escuela de Jujuy terminó de construirse en el 2004, 191 años después de que Belgrano pusiera la plata. Si se calculara el interés acumulado durante casi dos siglos, a valores actuales, por aquellos 40.000 pesos oro donados por Belgrano, ¿se imaginan la cantidad de escuelas que se podrían haber hecho en la Argentina? ¿Y vos qué pensabas que la corrupción había empezado en los 90? El gobierno central, que antes le había pedido que no combatiera en Salta y Tucumán, ahora le pide a Belgrano que suba y tome el Alto Perú. ¿Y hace caso? Al principio se niega, pero finalmente vuelve a Jujuy. ¿Hasta dónde siguió? Hasta Potosí. Felipe, ¿Belgrano hizo todo esto a caballo? Claro, y enfermo de paludismo como la mayoría de sus soldados. No me digas nada. Belgrano se instala acá y se nombra gobernador. No, Belgrano era otra clase de tipo. Se va a internar en el Alto Perú. Quiere encontrar a los realistas y vencerlos. Pero los realistas lo encuentran a él y atacan su campamento en Vilcapuja. Lo derrotan. Sí, pero Belgrano en lugar de retirarse, organiza su fuerza y se ataca a los realistas en el campamento de Ayohuma. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Con un puñado de sobrevivientes, Belgrano viaja a Tasto para entregarle el mando al ejército del norte a un militar de renombre que acababa de llegar de Europa. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca. Porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Espero en usted un compañero que me ilustre, que me ayude y quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones. Que Dios sabe no se dirigen más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. ¡Gracias! 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 Las derrotas del ejército del norte hicieron peligrar la continuidad de la lucha contra los realistas. Era necesario tomar decisiones rápidas para hacer frente a la crisis. Por eso en 1811 se crea un poder ejecutivo de tres miembros, el triunvirato. Lo integraban Chiclana, Zarratea y Paso, exsecretario de la primera junta. Pero quien realmente aparecía como el cerebro del primer triunvirato era su secretario, Rivadavia. El accionar de Rivadavia fue generando una fuerte resistencia en los sectores más independentistas. Y en octubre de 1812 el primer triunvirato fue derrocado por una azonada que incluyó al regimiento de granaderos creado por San Martín. Se designó el segundo triunvirato. Lo integraban Rodríguez Peña, Álvaro de Jonte y el inamovible Paso. Y este es el consulado donde trabajaba Belgrano. Y unos años después, en 1813, va a funcionar la asamblea constituyente, el principal logro del segundo triunvirato. La famosa asamblea del año 13. Claro. ¿Entramos? Felipe, estamos en casa. ¿Qué grande es esto? ¿Siempre fue así? No, sufrió muchas remodelaciones hasta transformarse en lo que es hoy, el banco de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo una asamblea constituyente no dicta ninguna constitución? No dicta la constitución ni proclama la independencia. Lo que pasa es que Alvear se ocupó de que esas cosas no pasaran, ¿no? Pero Alvear no era del palo de San Martín. Sí, pero la gente cambia, Mario. Lo que sí hace la asamblea es aburrir los elementos de tortura y proclamar la libertad de vientres. O sea, a partir de ese momento los hijos de esclavos iban a ser libres. Efectivamente. ¿Y qué más hizo? Bueno, aprobó los símbolos patrios que habían sido desechados por el primer tiumirato, como la escarapela, el escudo, la bandera, algún nacional que paradójicamente exaltaba la independencia. Con las cosas de la amenaza exterior, la asamblea dominada por Alvear quedó en poder ejecutivo unipersonal, el directorio. ¿Qué lo asume Alvear? No, lo nombran al tío, Cosadas, que pronto renuncia y le deja lugar a Alvear, ¿no? Y ahí todo crea en familia. Sí, pero la impopular al directorio es absoluta, ¿no? ¿Y Belgrano mientras qué está haciendo? Había mandado a Europa con Rivadavia para tratar de conseguir el reconocimiento de las cuestiones europeas en la independencia argentina. Increíble. A Belgrano si lo podía mandar a Saturno, lo mandaban a Saturno. Sí, igual no te preocupes que pronto se va a encontrar con algo de otro planeta, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando llega a Río de Jarríos, se entrevista con el embajador inglés y ahí se encuentra con Manuel García, un enviado de Alvear que aportaba un documento muy elocuente. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Cuando la noticia llega a Río de la Plata, la situación de Alvear se complica. Y Alvear reacciona implantando una censura, persiguiendo a los opositores, inclusive implantando la pena de muerte para los opositores. Hasta que las fuerzas que habían mandado para convertir Artigas al mando de Álvarez Tomás se soblevan en Fontesuelas. Así termina el directorio de Alvear y el sueño del protectorado inglés en el Río de la Plata. ¿Y que Alvear se va así nomás a su casa? No. Lo embarcan a Río para evitar los esclaches que por aquel entonces pueden incluir el fusilamiento, ¿no? Apenas llega a Río se entrevista con el embajador español Villalba. No me digas nada, para explicarle ese chistecito que habían hecho con la independencia. Sí, no solo eso. También le entrega detalles sobre el estado de las fuerzas patriotas, su ubicación exacta en el territorio nacional y los próximos pasos a seguir, ¿no? Es tremendo. ¿Qué hay que hacer con un tipo como Alvear? Sí, no sé. Te puedo decir lo que se hizo. La avenida más paqueta y elegante de Buenos Aires. Y el monumento más caro de Buenos Aires. A medida de 1815 gobernaba Alvaris Tomás. ¿Y la asamblea del año 13? Y se desapareció con Alvear prácticamente, ¿no? Así que el cabildo de Buenos Aires dictó un nuevo reglamento y convocó a un nuevo congreso. ¿Que se hace en dónde? En Tucumán. Entonces, ¿vamos a Tucumán? Vamos a Tucumán. Todos los ciudadanos iban a elegir diputados. Uno cada 15.000 habitantes. Pero esto favorecía a Buenos Aires. Mientras Buenos Aires va a tener siete diputados, Jujuy, por ejemplo, va a tener uno solo. ¿Y quiénes eran estos diputados? Y la mitad abogados. Y la otra mitad sacerdotes. ¡Qué destino! El Congreso comenzó a sesionar a la casa de Doña Francisca Bazán de Laguna, en la calle del Rey, al sur de la plaza. Las sesiones comenzaron un 24 de marzo. Un 24 de marzo. Pero por aquel entonces esa fecha no tenía la connotación tan nefasta que tiene hoy en día, ¿no? ¿Cómo te imaginas el verlo en ciclaro de Independencia? Y me imagino que es un salón grande, lujoso. Bueno, era así. ¡Guau! Los manuales de historia deforman más que la televisión. Es re chiquito. ¿Y sí? Lo que más tiempo va a llevar a los congresales es discutir la forma de gobierno. El único sistema republicano que quedaba en pie era los Estados Unidos. Había muchos que querían coronar un monarca y se manejaban las más diversas hipótesis. ¿Belgrano ya había vuelto? Llegó justo para prenderse en esta discusión. Él también quería coronar un rey y establecer una monarquía parlamentaria, pero no cualquier rey. Semejante a la existente en algunos estados europeos. Y se haría justicia si se llamara... ...de que se copara el trono a un representante de la Casa de los Incas. Señores, señores, dejen hablar al congresal Belgrano. Señores, 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 dejen hablar. El proyecto de Belgrano es apoyado por San Martín y por Güemes, pero resistido por los diputados más conservadores del Congreso, principalmente los de Buenos Aires. Los días pasaban y la discusión sobre la forma de gobierno prometía dejar sin tratar lo más importante. Purredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso, regresó a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia. El martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. El acta de la independencia declaraba. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo? ¡Sí, juro! Se había dado un gran paso. Las provincias eran un territorio políticamente libre, pero España les había dejado una situación económica muy débil y esto iba a llevar a que empezaran a depender de otras potencias europeas. En enero de 1820, el general Belgrano partió hacia su última misión, pacificar la provincia de Santa Fe. Pero a los pocos días, debe abandonar la comandancia y marchar a Buenos Aires. Estaba gravemente enfermo. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, el paciente presenta algunos problemitas. Tiene hidropesía, blenorragia, malhechagas, paludismo, cirrosis hepática. ¿Y usted qué propone? Y un buen testamento. Ya en Buenos Aires, Belgrano le escribe al gobernador Zarratea exponiéndole su pésimo estado de salud y le acompaña una plantilla donde le detalla los sueldos adeudados por el Estado. Sumaban 13.000 pesos. Zarratea nunca le contestó. ¡Gracias! 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 Sin dinero y ya casi sin objetos de valor para vender, Belgrano debió pagarle a su médico con su reloj. El 20 de julio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil, sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Solo un diario de Buenos Aires, el despertador teófil antrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Y aquí fue enterrado Belgrano, en una lápida hecha con el lavatorio de mármol de la familia. Pero, ¿este maus era de 1912? Claro, en ese año exhumaron los restos, nos trasladaron a este monumento, estaban presentes dos ministros de Roca, Joaquín B. González y Pablo Riccheri. ¿Y sabés lo que hicieron? No, no, no. Se llevaron de recuerdo los dientes de Belgrano. Así, la Revolución de Mayo terminaba por devorarse a sus mejores hijos. Belgrano, Castelli y Moreno habían sido derrotados por un poder oscuro y conservador que intentaba preservar los aspectos más arraigados del régimen colonial. Frente a él, parecía quedar ahora un solo hombre, el general San Martín. ¿Y dónde venía San Martín antes de llegar a Calle a Tasto? Bueno, había nacido en 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, que por entonces integraba el territorio de las misiones, ¿no? A los cinco años viaja con toda su familia a España y en 1789 ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!